Cada año nos encontramos más sorpresas, gratas sorpresas en el sentido del conocimiento, del aprendizaje, por supuesto que tienen los chicos para la hora de tomar decisiones para su centro y de notar la responsabilidad de gestionar el dinero público, pero al mismo tiempo también de lo felices que le hace el mejorar su centro con muchas de las propuestas que precisamente desde hoy hasta el próximo 10 de mayo comienza el proceso de participación para elegir qué quieren hacer en sus centros, esas necesidades que tienen los centros y esas prioridades que han marcado los alumnos dentro de lo que se permite en los presupuestos participativos. En un año en el que el presupuesto para los participativos ha vuelto a crecer, hay que recordar que empezamos hace 7 años con 25.000 euros y este año ya tenemos 220.000 euros de los que se beneficiarán aproximadamente 60 centros y yo quiero felicitar tanto a los responsables del proyecto técnicos como a los responsables también del proyecto de los colegios porque sin duda beneficia al centro, pero beneficia también al aprendizaje y a la cultura de participación, de buen gobierno, de transparencia, de democracia en todos los jóvenes. Es siempre bienvenido cualquier dotación que al centro se le haga y entonces desde el Ayuntamiento de Cartagena pues siempre se tiene en cuenta los centros educativos y nosotros pues queremos darle las gracias sobre todo a la alcaldesa y también al concejal de educación y a todos los técnicos que elaboran los presupuestos participativos porque eso hace que nos impliquemos, se impliquen en la vida diaria de todos los centros de Cartagena. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Pues desde septiembre se inician un poco pues todas las actividades que tienen un fin y el fin último es que hagamos nosotros hoy las votaciones, que todos los niños participen y entonces este año pues tenemos cuatro sextos, los cuatro sextos pues son el grupo por motor, ¿no? Y ellos pues han estado, como ha dicho la alcaldesa, haciendo pues todas las gestiones correspondientes para conseguir lo que ellos quieren, que en el centro quieren tener y que se pueda mejorar con respecto a las cuestiones que consideran importantes. Los presupuestos participativos son, para nosotros son importantes porque tenemos la oportunidad de votar mejores para el colegio, que nos gusten. Bueno, yo creo que en general los presupuestos participativos son muy importantes porque siempre hay esas cosas en el instituto que hacen falta. Creo que los hemos gastado bien, por ejemplo pedimos equipo para la radio, para un fondo croma.